Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Jesús Venegas Rojas. Soy alumno del primer grado del Colegio Metáforas. Mi poesía se titula Nuestro Perú. Nuestro Perú, hace doscientos años rompimos el yugo de más de tres siglos de maldad de un grupo de verdugos que no llegaron con la verdad. De la madre patria dijeron ser. Ellos solo querían nuestras riquezas, pero nosotros sin comprender que éramos como mansas ovejas. Nuestro Perú es Costa, Sierra y Selva. Un país muy rico en su historia. Por eso hago que mi mente desenvuelva los nombres de quienes nos llenaron de gloria. Nosotros somos hijos del sol, herederos de los incas, de los moches. Nuestros héroes fueron un farol, una luz en medio de las noches. Por eso cada día, muy orgulloso de mis raíces y mi sangre chimú, pido a mis hermanos gritemos, ¡Viva la independencia! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.